Sin avisar, siquiera dijo adiós y nunca más le decí que ahora les puedo llamar y respirar Amigos míos, no hay consolación junto por la nación No tengo un volante para escapar Alguien llena mi lugar 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 Yo no lo puedo creer, me sorprende de la vida, no sé cómo no continúan Yo no lo puedo creer, me sorprende de la vida, no sé cómo no continúan